¿Y quiénes atacamos? Hay un romperrengas, una de... ¿Sabes qué? ¿Cuántos son? ¿Cuatro? Creo que cinco, de real-fight Cinco Ah pero no, no, no O no, 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 no... No, no, no alcanzé Tómalo, tengo Tómalo, tengo ¿Está seguro? Ah... está dividido Ahí se ha... Ah... Puta mer** ¿Puedo entrar? ¿Quédate? ¿Voy a usar este? Sí ¡Ánimo! ¡Nice! ¿Dónde está el...? ¡Oh, puta madre! ¿Dónde está el laddie? ¡Estoy bien, baby! ¡Emotíense! ¡Sí, ya! ¡Con Alice, con Alice! ¡Yemis, no corras! ¡Los voy a juntar! ¡Dale, dale, dale! ¡Ah, no traía la habilidad! ¡Ya cayeron dos! Hay que hacer tiempo, denle tiempo, Alice ¡Mierda! ¡Corramos! ¡Ah, voy a morir! ¡Cayó! ¡Ánimo si lo hacen! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí está! ¡Muertos, muertos, muertos todos! ¡Mierda, sí! ¡Mierda, sí! ¡Mierda, sí! ¡Mierda! No vale o no? Te creen como 2 mil ¿Quieres tomarla? Me cubren los 2 Paren sus hijos de su pinche madre Me voy a meterles el primer team 1,600 Ya como que ya vi como Ya vi como funcionamos Ahí viene los del ward también Un segundo ¿Cuántos segundos? Agárralo también A pinches uno Creo que si luteo algo ¿Lo lutearon ya todo? Vámonos Vete a la verga Mámese ¿Qué es este güey? Pelé, pelé, pelé Ahí está, ahí está Bote bien, bote bien No, no, no No, no, no ¿Qué te pasa a las cosas? No, 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 no ¿Qué pasa? No, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no 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 No, no, no No, no No, no No, no No, no No ¿Cuánto, cuánto? Un 84 Un 58 El Alice El Alice ya venía preparado Lo que ha salido Oh, que ha salido No, no No, no No, no No, no No, no No, no No Hex ¿A lucha? A la derecha Aquí está, aquí está Vamos a agarrar, tranquilo ¡Muele! Sí, aquí me lo chingo, o le mostró beberga, no sé Ya estoy ya abajo Casi llegamos, seguimos Y el Arux ya va Ya lo mato Nada más... Y hay un güey, este, este Hay un bato con un... Del que es Watt Oh Le pulga rápido a que mi bato... ¿Hace bajo? ¿Lo atacó? Sí, sí, se va Hacia arriba, hacia... Hacia abajo Lo agarré ¡Qué buena! ¡A huevos! ¡Mira! Ok, creo que me voy a usar a ese, pero bueno Jaja, no A huevos Oh, creo que vale En el próximo Oh, qué bien Ahí ya hay alguien, dos tipos Ah, vamos ¿Uno cayó? Voy por el VL Voy por el VL Voy por el VL Voy por el VL ¿Para arriba? Sí, voy hacia el N Voy Ya está, no voy a caer Uy, ya volvó a verlo Me maté Ah, ¿una? ¿Aquí hay alguien? ¡Ay, cabrón! Un VL, güey, cuidado Ay, bueno ¿Son esos pendejos los Lunkers? Ay, pinterinos Ay, pinterinos Ay, bueno, ni pedo ¡Vamos! Sí, sí, sí ¿Nomás es este? Ah, los otros, creo que se acuerdan Ay, creo que bien Están montados No, están montados ya Están montados Ahí viene ¡Arriba, arriba, arriba! ¿Viene un qué? Sí Ah, sí, un 4-1 Señor, ¿qué pasó aquí? No, valió verga No estás viendo, pero... Música 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 Música